El Rey Sin embargo, el Rey mandó a cuatro cómplices Para que los tirara en el horno de fuego Lo que me sorprende es que quienes murieron fueron los cómplices Los cómplices, dice la misma que cuando los soldados fueron a tirarlas a la mesa de vernego Dice que ellos murieron Lo que me sorprende es que al otro día Cuando el Rey se despertó y fue al horno de fuego El Rey se acercó a la misma puerta donde se acercaron los cómplices Pero el Rey no murió Te pregunto a Dios, Dios mío, le quiero que tú me expliques algo aquí porque no entiendo ¿Cómo es posible que cuatro humanos murieron en la misma puerta donde el Rey se está mirando Al hotel muchachito del horno de fuego? ¿Por qué razón el Rey no ha muerto? ¿Por qué el Rey no lo mata? Y el Espíritu Santo que habló y me dijo David, es que yo voy a matar a los cómplices Pero no voy a matar al culpable Te dije, pero ¿por qué razón no lo vas a matar? Y el Espíritu Santo me dijo ¿Sabes por qué no lo voy a matar? Porque el culpable es el mismo que te metió en el horno de fuego Y el mismo que te quiso ver muerto Es el mismo que va a tener que ver como yo te voy a exigir En tu gloria Y que hay gente que te has pillado con el otro como te miras Y el culpable no va a morir Porque el tiempo no hay que estar en tu cuarto Y ese día te va a caer de ver Y el cielo que me está pasando, no va a ser Y el cielo que me está pasando Aquí hay gente que te llega En el culpable y el culpable en los cielos Y el cielo que me ha caído por el cielo Y el cielo que me está pasando Y el cielo que me está pasando Y el cielo que me está pasando ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No trato de parecerte a alguien que tú no eres! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!